Ahora quiero decir algo en español para toda tu familia que nos están viendo de Venezuela. María, gracias por aceptar bailar conmigo la primera vez que nos conocimos. Gracias por tu apoyo incondicional, tu gran energía y fuerza cuando más la necesitaba. Y finalmente, gracias por este amor tan increíblemente perfecto. Te prometo que voy a amarte y hacerte feliz cada día más y más y que la tristeza nunca formará una parte de tu vida si te quedas a mi lado. Te amo mi amor, siempre y para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!